No, la verdad que ya tres temporadas. Vine aquí para una, renové para otra y parece que siempre acabo quedándome. Lo veo de momento muy bien, en general muy bien. Creo que somos un equipo competitivo, duro, aguerrido y estamos jugando, yo creo, bien. Me divierto viendo los partidos. Incluso los que he tenido que ver desde casa por la lesión, bastante divertidos, la verdad. Yo creo que un equipo al que gusta ver jugar. Bueno, pues sí que es verdad que los que llevamos aquí ya varios años, tenemos confianza entre nosotros, nos conocemos más, pero también los que han venido nuevos, rápido, se han incorporado. No se nota ahora mucha diferencia entre los que llevábamos más tiempo y los que han venido nuevos este año. Sí, Iván y yo somos los dos de Madrid del mismo año y tenemos alguna foto jugando en contra con ocho años. Entonces, hemos jugado toda la vida uno contra el otro, luego un año jugamos juntos en estudiantes y tenemos muy buena relación. La verdad es que tengo mucho cariño y sí, a mí es un punto extra que esté aquí Iván también. Además, alguien más de Madrid que me haga compañía. Bueno, la lesión ha sido bueno, ha sido un poco más larga de lo esperado. Cuando me hice la resonancia pensaba que no iba a tener nada grave. Lleva un par de semanas así con molestia, pero pensaba que no iba a ser algo grave. Luego fue más o menos serio, nada de esto. Y al final, pues cinco semanas he estado fuera, seis partidos. Y bueno, lo que hice es yo creo que mejor al principio de temporada, que es cuando hay más margen para recuperarlo bien, porque esto me pasa a final y bueno, hay menos margen al final, sobre todo si viene final de temporada, playoffs. Bueno, es distinto, es distinto. Mejor ahora haberme lo quitado ya de encima y que no se repita. Sí, 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 sí. Estoy, me encuentro bien. El otro día, mi primer partido, el equipo jugó muy, muy bien. Salió todo. Y bien, me voy encontrando bien. Poco a poco, poco a poco. Sí, pues ahora mismo estoy trabajando, haciendo algunas horas semanales en una empresa de análisis de datos. Y sí, la verdad es que algunos días, caos. Salgo de entrenar, me voy corriendo a trabajar. Igual, si entrenamos mañana y tarde, pues lo mismo es algo de trabajar, me vengo corriendo aquí. Y, pero bueno, se lleva bien. Al final, lo estoy aguantando de momento. Bien, estoy contento con ello. Yo soy ingeniero industrial. Terminé la carrera y el máster. Y ahora mismo estoy haciendo análisis de datos en una empresa de aquí, de Guipúzcoa. Y eso, estoy contento. Bueno, yo creo que he encontrado una fórmula bastante compatible. He conseguido hacer pocas horas semanales, unas 15. Y con un horario muy flexible. Pero si tuviera que hacer 40 horas semanales, sí que sería imposible. O si no me dieran la flexibilidad que me están dando, por la que estoy muy agradecido, sería imposible con el ritmo de entrenamientos y partidos que tenemos. Sí, sí, completamente. Además, para mí eso es importante. Los dos primeros años se me hacía un poco raro estar solo con el baloncesto, después de haber estado estudiando toda la vida. Y este año que estoy haciendo otra cosa más, sí que lo agradezco. Estoy más cansado durante la semana. No es como antes. Pero luego llego a casa a la tarde-noche y estoy más satisfecho conmigo mismo. Para mí ese punto es importante. Y luego el que tú dices de eso que estoy labrándome un futuro, estoy construyendo algo más, también es importante para mí. Sí, 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 sí. Bueno, mis amigos y mis padres están así un poco preocupados, sobre todo mi madre. Pero sí, estoy bastante asentado, la verdad. No sé, luego el tiempo dirá, ¿no? Igual el año que viene estoy en otro lado, pero bueno, de momento estoy muy asentado y muy contento aquí. Bueno, pues viene Coruña, un equipazo. Y hasta ahora en casa estamos imbatidos. Yo creo que cada vez viene más gente a vernos. Y eso tiene que ser porque estamos haciendo algo bien. Entonces yo animo a que todo el mundo venga, que animen contra Coruña, que sean importantes. Y nada, que vamos a por ellos. Vamos a ver si sacamos un partido a un equipo de muy arriba como es Coruña.